La libramos, por fin se fue. ¿Y que te vas a poner a llorar ahora que no te pudiste echar a la viejita? Ay, carita de cielo, no empieces con tus berrinches. ¿Tú sabes que para mí eres todo, la única para mis ojos? Te voy a decir una cosita. Esta cadena no es ningún de mal gusto. ¿Me escuchas? ¿Cuál es el comentario de esa mujer súper absurdo? Es que yo no entiendo de verdad por qué sigues con esa mujer. Es tan prepotente, engreída, o sea, falta de toda gracia. Ya, ya, tú sabes por qué estoy con ella. Que me conviene. Y aparte, soy su socio. Bueno, ella es parte de todo esto, ¿no? Me gusta. Nada, Antonio. Te digo una cosita, Antonio. Yo sé por qué a ti te gusta esa mujer. Estoy claro, tú eres un hijo de maltrato, papi. Esa mujer te trata peor que a un perro y tú te mueres de miedo y vas detrás de ella para meñarle la cola. No exageres, ¿sí? ¿O acaso yo alguna vez te dije algo de que sigues con tu marido? ¿Verdad? Ah, entonces, gracias. Muchas gracias. Y podemos seguir con los regalitos, ¿no? No. No, amor. Se me quitaron las ganas de repente. Discúlpeme, don Alfredo. No hubiera querido que usted me escuchara así. No te preocupes. Yo me sentí igual que tú cuando perdí a mi esposa. Me deprimí mucho. Pero entendí que ella lo que quería era que yo fuera feliz y que continuara con mi vida. Además, tenía a mi hijo. Él es y seguirá siendo mi razón para salir adelante. Y por eso puse mi alma en los cultivos, en mi familia, en mis trabajadores. Encontré una nueva razón para vivir. Tal vez tú deberías de hacer lo mismo, Mariana. Busca algo que te haga feliz. Me siento tan distante. Hoy no sé quién soy. No soy yo. No es mi voz. Diecisiete años casada. ¿Y feliz? Bueno, ya. Suficiente hablar de mí. Cuéntame tú. ¿Te has casado alguna vez? Uy, no, no, no. No, eso del matrimonio no es para mí. No, yo soy una mujer libre. El único compromiso que tengo es conmigo. Mira, eso solía decir yo de jovencita. Pensaba en que no quería casarme. Y cuando los pretendientes se querían comprometer, les decía... Quiero irme de monja. ¿De monja? No, hombre, no te imagino para nada. ¿Por qué no hubiera podido seguir los pasos de Sor Juana? ¿Escribes? No, pero pinto. Eres muy bonita. Hubiera sido un desperdicio para la humanidad. Perdóname. No quise incomodarte. No, no me incomodas. Tú también eres muy bonita. Espero que no hayas contratado los servicios de esta falsa pitoniza. No, no, no. Vino a traerme este regalo que me mandó el conde. Y ya me iba. Con permiso. Gracias. Ese cuadro no me gusta. Lo hubieras mandado de regreso. Y prefiero que esa mujer no regrese a mi casa. Nunca. Aquí está el reporte de nuestra famosa licorera. Déjalo ahí, luego lo veo. Uy, qué genio. ¿Estás bien? No. No estoy bien, estoy furiosa. Maldita la hora en que se me ocurrió elegir a Paulina como esposa de Felipe. ¿Con todo el dinero que aportó la fortuna de la familia? No se trata de dinero. Esa sinvergüenza nos ha estado engañando a mí y a mi hijo. No me digas. Tiene un amante. Dijo hace cinco veces. Está muy descarada. Ha estado tomando unas hierbas para no embarazarse. Y por su culpa no he tenido al nieto varón que tanto deseaba. Bueno, por favor, aunque te lo diga. Si tienes uno ahí, es cuestión de seguir buscándolo, ya. No vuelvas a mencionar ese episodio. Felipe no tiene ningún hijo y menos con una cualquiera. ¿Entendiste? Sí. Nada más te lo estaba diciendo para levantarte el ánimo. Pero Paulina no va a estropear mis planes. No se me acuerdo. Me parece increíble que Dolores haya escogido este vestido y justo con las mangas porque le queda perfecto. Y este me gustó muchísimo para Teresa. Es una niña muy dulce. Es una buena muchacha. Carmen, nunca te había escuchado hablar. Es que hice un voto de silencio para que Dios me concediera algo. Pero ya me lo concedió. ¿Diosito te escuchó? Qué felicidad. Carmen, ¿sabes? Ahora vamos a poder hablar de diseños y de los colores. Y de mí, de ti. Estoy muy agradecida con usted por la oportunidad de poder trabajar aquí. Carmen, gracias a ti y a esas manos maravillosas que tienes. Le voy a echar mucho empeño a los vestidos de Dolores y de Teresa. Sí, la verdad que sí, porque se le tiene que olvidar a Dolores ese pinchazo que le diste. Carmen, es que de verdad no puedo creer que te estoy escuchando. Carmen. Ya estoy aquí, mamá. Buenas tardes. ¿Hijo? Saluda a la señorita Raquel Vallarta. Es hija de don Enrique Vallarta. El dueño de los almacenes Marsella. Encantado, señorita Vallarta. Raquelita acaba de regresar de Londres. Estuvo allí estudiando en la mejor academia para señoritas. Además de bonita, es muy inteligente. Ay, me halaga, doña Josefina. Eh, mamá, ¿me ayudas a servir unas copitas de jerez para servirle a nuestra invitada? Por supuesto. Siéntate, por favor. Gracias. Con permiso. Me sacaste de la oficina nada más para presentarme a esta mujer. Mira, mamá, tengo mucho trabajo como para estar socializando estas horas. Lo siento, Felipe, pero no podía perder la oportunidad. ¿Aortunidad de qué? De presentarte a tu futura esposa. ¿Estás loca? Yo ya soy un hombre casado, mamá. Pero no por mucho tiempo.